Norma, Norma es el nombre de la chica que era antes A veces me acuerdo de Norma cuando percibo un brillo en los ojos como el de usted Un hombre sensato y sencillo y un poco aburrido Norma era así, ama de casa feliz Si eso es ser feliz, no lo quiero para mí Prefiero correr y salir y vivir Y cada vez que Norma se miraba al espejo se hacía siempre la misma pregunta ¿Qué mujer voy a ser si no me conformo con una rutina? ¿Qué mujer voy a ser si cada segundo me siento distinta? Y sé que ven en mí y creo que puedo cumplir Solo se trata de entender ¿Qué mujer voy a ser? ¿Qué mujer voy a ser? ¿Qué mujer voy a ser? Con la mente en blanco Es difícil pensar Es difícil creer Que puede cambiar esta realidad Loca, Norma está loca Si piensa que un día va a encontrar un amor de verdad Norma no sabe lo que es la felicidad Sola, se queda sola Se desvanecen recuerdos Nadie la va a encontrar ¿Quién es Norma? No la conozco ¿Yo? Soy otra Buenas tardes Mucho gusto ¡Qué divina! ¡Qué divina! ¡Divina González! ¡Bienvenida! Muchas gracias Marcelo Caballero, un placer que estén los dos aquí con nosotros Y qué lindo traer aquí a Marilyn Monroe A nuestro programa ¡Qué divina! Y qué presentación Cuántas cosas fuertes dice en esta canción esta mujer, ¿no? Sí, es una canción donde hay un quiebre en la obra ¿Quién es Norma? ¿Y cómo ven a Norma? Ah, bueno Ese es el tema que quisimos desarrollar en la obra ¿Quién es ella por detrás de Marilyn Monroe? ¿Quién es ella como mujer en esencia? ¿Quién fue antes de ser Marilyn? ¿Y quién siguió siendo detrás del personaje de Marilyn Monroe? ¿Y cómo fue esa investigación? Mira, Marilyn tiene como una visión general El imaginario colectivo la tiene como en un lugar de la rubia hueca de Hollywood Y en realidad si la vemos un poco desde la óptica que hoy vemos a la mujer Con otro rol social, con una cuestión del redescubrirse, del deconstruirse Marilyn fue una precursora Vos sabés que Marilyn cuando fallece aparecen un montón de anotaciones de ella Donde ella hablaba justamente de esto que recién hoy nosotros nos lo estamos empezando a preguntar El empoderamiento femenino Claro, el empoderamiento femenino ella lo tenía escrito en su diario íntimo Muy de avanzada Muy de avanzada Pero bueno, causalmente la historia se ocupó de ponerla en un rol un poco más Objeto Objeto Porque bueno, también todo lo que manejaba Marilyn a nivel político y todo También estaba muy metido en el medio De hecho, su muerte en condiciones dudosas Fue uno de los grandes temas de la época Y también convenientemente después se la convirtió en ese sex symbol Y ustedes agarraron un punto, un momento de esa vida de actriz De ese momento de que... ¿Fue antes de ya ser un ícono? ¿O fue en qué momento fue? El momento de ese puntual fue cuando estaba comenzando su carrera brillante de actriz El tema que elegimos para la obra, el momento puntual Fue cuando ella se internó en un neuropsiquiátrico Y hubo toda una confusión Por la cual estuvo internada 3, 4 días En el piso, digamos, de la gente que estaba muy mal Claro, los pacientes peligros ¿Ella es la que decide internarse? No, ella va a hacer un tratamiento de adicciones La manda su terapeuta, que era uno de los precursores del psicoanálisis en Hollywood Que en esa época estaba de moda, digamos Todos los que iban con Strasberg al Actor's Studio Iban sí o sí a psicoanalizarse Y esta persona le dice Bueno, mira, para tratar tu temita con los medicamentos Vamos a mandarte a esta clínica Que es la clínica, entre otras La que estuvo internado con Fossi en su momento también Era como la clínica La to, claro Claro, la cool Y cuando ella entra, hay una confusión Y termina internada Ella iba a hacer una consulta Y termina internada durante 4 días En una habitación completamente blanca, colchada Que de hecho en la obra lo dice Dice, estar encerrada en un lugar con tanto blanco Lo único que puede hacer es empujarte a completar esos espacios Claro Entonces ese punto de partida nos permite a ella desglosarla Entonces vamos contando cosas de su vida Y redes cubrimas de otro lugar De su infancia y pensamientos que ella tenía Total Ella escribía, nos encontramos con muchos descargos, notas de ella Que bueno, nos hizo entenderla un poco más Saber cómo sentía, cómo pensaba Y ella lo que cuenta en esta obra es eso Lo que piensa Lo que siente Y se lo cuenta al público Y cómo logra sobrevivir a esos días de encierro Ah bueno, ahí tienen que vender Y está oculto en eso que preguntaste Está oculto el nombre de la obra Que es Piano Blanco Que es una anécdota de su infancia Que también se redescubre un poco Y se resignifica un poco en la obra Ahora, obviamente que hay una investigación Pero tuvieron que viajar en algún momento Tuvieron que conseguir material Viajamos con ella Nos encantaría, claro Pero no Viajamos con ella Nosotros decimos siempre que fue Nosotros tardamos dos años en escribir esta obra Fueron dos años de ensayo Es encontrarse con todo el material Y decir qué vamos a contar Y por dónde vamos Eso fue Un viaje hermoso Nos tomó, sí Mucho tiempo Saber por dónde encauzar toda esa información Y lo que queríamos decir Y aparte cuando se sabe tanto También es como de otro lugar Claro Hacerla humana Hacer humana a un personaje tan grande Fue el desafío más grande Que tuvimos en la construcción de esta obra Pero creo que lo más maravilloso que nos pasó Fue encontrarnos O sea, con un personaje que nos parecía tan lejano Que era una cosa tan gigante Empezar a encontrarnos a nosotros mismos en su vida Y en espejos Y empezar a sorprenderse también Porque como vos decías Era la rubia hueca de Hollywood Y empezar a descubrir a esta mujer ¿Cómo fue encontrarse con el personaje? Después que tenemos todo el material Empezar a trabajar el personaje Eso es algo maravilloso Te veíamos recién Y cuando hacía un primer plan No eras vos, Jimé Yo tenemos un acuerdo Es tremendo Mirá que pasaste por locura, de verdad Por Dios Bueno, encontrarme con ella Es todos los días Un desafío Algo muy maravilloso Yo lo que les puedo decir Porque Marcelo me propuso Un camino muy interesante Que fue No la copiemos No la imites No la busques desde un lugar de personaje Encontrala desde vos Hay algo entre vos y ella Claro Que empatizan Y así fue Como a mí me surgieron Porque los dos tuvimos ganas De trabajar con ella Desde lugares diferentes Y nos encontramos Pero desde mi lugar Yo sentía que empatizaba en algo Que la entiendo en algo Con todo el respeto Y el amor que le tengo Y desde ahí Me encuentro con ella En cada función Y me encontré con ella En todos los ensayos Desde mí Desde buscar Lo que siento Que ella tiene Y yo lo voy encontrando No busco copiarla Si la miré mucho Miramos sus películas Miramos mucho material La escuché Y eso me va quedando Como en un inconsciente Y cuando abordo el material Y estoy ahí Dejo que Como que ella venga No sé cómo decirlo Y nos encontramos Claro Además que divina voz tenés Además Gracias Estaba cantando en vivo Acá y parecía Que era grabado Impresionante Divino Fueron dos años De enamorarnos mutuamente También Junto con Juan Pablo Shapira Que es el compositor De toda la música Toda la música es original Eso es importante Es original y es en vivo Y es en vivo No usamos ningún material de ella Ni de las películas Ni de las canciones Todo lo que se cuenta En las canciones En la obra Es a favor de la escena Es una obra de teatro Con canciones Musical Pero que estás vos Solita en el teatro Con el pianista Pero no tenemos interacción Y con un viajecito lindo Alrededor de ella Que los invitamos A que lo vengan A descubrir en el teatro Es impresionante Lo que pasó con el público En su país Y también que va a pasar acá Porque la gente La ama O sea Despierta esa Esas ganas de vida Bueno Nosotros nos pasó Que la obra En realidad En algún momento De hecho Habíamos Es como una invitación A pasar una noche Con Marilyn Pero no en el sentido Del imaginario Mal pensado Mal pensado Si no es un encuentro Con ella Y queríamos hacerlo así Y fuimos a pensar En poquitas funciones Algo íntimo Iban a ser dos meses En principio Estuvimos hasta noviembre Fueron cinco meses Fueron cinco meses En Buenos Aires Y bueno Y ahora el año que viene Seguramente volvamos Y gira Y ahora estamos Girando Y empezamos la gira Acá en Montevideo Con lo cual estamos Muy contentos ¿Por qué el nombre? ¿Significa algo? ¿O lo buscaron? Es una anécdota De la infancia De ella Es una anécdota De la infancia La madre le regala Un piano blanco A ella Que ella pierde La madre Tenía graves problemas Y entre otros Problemas económicos Y tuvo que Le compró Un piano blanco A ella Para que aprenda A estudiar piano Y lo tuvo que vender Pero está buena También esa búsqueda Porque sería mucho más fácil Y también tendría Otro marketing Decir Marilyn Monroe Opa Vamos a ver Es que ella Se pasó su vida Buscando ese piano blanco Cuando su madre Lo tuvo que vender Se convirtió en su objetivo Y lo recuperó De hecho Ese piano blanco Hoy lo tiene Mariah Carey Ah Mira Mira Sí Lo compró por millones En una subasta Esa Qué tremendo Y nosotros sentimos Que es una misión cumplida Cuando la gente sale Y se sienta reflejada Claro En lo que ella cuenta En su relación Con su familia Con sus vínculos Eso Para nosotros Sale Queriendo aprender más De la vida de Marilyn Y aparte es un personaje Que lo tenemos por la foto Le planta la semilla Eso está bonito Sí Lo que más pueden destacar De Marilyn Que es lo que más Los asombró de ella Yo creo que su cabeza Ella fue Ella fue la primera mujer Que tuvo una industria Cinematográfica En Hollywood La primera Desconocidísimo Marilyn Monroe Productions Se llamaba Sí, sí Fue la primera mujer En pisar Hollywood Y tener su propia productora Por ejemplo Entre otras muchas cosas Si lees el material Que ella escribía Todo lo que estamos hoy hablando El feminismo El lugar de la mujer El redescubrirse El encontrarse La importancia que tiene Para una persona Poder encontrarse Mirarse al espejo Y decir Eso que estoy viendo Es lo más parecido A lo que me imaginé de mí Eso lo decía Marilyn En 1950 Qué tremendo Sí, muy inteligente Teatro Alianza ¿No es verdad? Teatro Alianza ¿Qué días? ¿Cuándo? Sábado y domingo Sábado a las 20, 30 horas Domingo a las 19, 30 horas Qué divino Bueno, yo no tengo un piano blanco Tengo un piano negro Que no está tan mal Y que yo lo podría llegar a arruinar Si vos te animás a cantar una canción Quizás yo lo puedo Y sí, no es tan Jolini Pero no se lo digan tampoco Yo encantada Quiero cantar una canción Si vos vas a tocar el piano Claro que sí Jimena, pero no puedo creer Me lo está pidiendo Pablito Pablito Me lo está pidiendo Yo quiero llevarme Este recuerdo de Montevideo Perfecto Te acompaño Buenas tardías Te acompaño No está tan mal Podríamos hacer esa canción Porque la tengo Tengo las notas Mirá, mirá los dedos Mirá los dedos Yo creo que vos no estás tan mal Opa Anota Anótalo Anótalo Dice así Conocerte Fue un golpe de suerte Saltamos al vacío De inmediato y sin red Podía darme cuenta Que eras diferente Por tu estilo, tu buen gusto Tu intelecto y madurez Me daban ganas De probar tu piel Me fui acercando Descalza y en puntitas de pie No estás tan mal Si te vuelvo a mirar No estás tan mal Hasta creo que podría soñar Un futuro a tu lado Viviendo a la orilla del mar No estás tan mal Si lo vuelvo a pensar No estás nada mal ¿Y qué es amar? Si no es ser y estar Y vos no estás tan mal Coqueteos Visitas secretas Miradas de reojo Que atraviesan todo el salón Besarte a medianoche Mirando las estrellas La luna nos alumbra Y es real esta ilusión Qué aventura La de ser feliz No tengo dudas No hay nadie que nos saque de aquí No estás tan mal Si te vuelvo a mirar No estás tan mal Hasta creo que podría soñar Un futuro a tu lado Viviendo a la orilla del mar No estás tan mal Si lo vuelvo a pensar No estás nada mal ¿Y qué es amar? Si no es ser y estar Y vos no estás tan mal Vos no estás nada mal Y vos no estás tan... Tan mal ¡Qué lindo! ¡Bravo! Jimena González Marcelo Caballero ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¿Nos vamos a la pausa? Sí, recordamos entonces Y muchísimas gracias Gracias a ustedes Por traer este espectáculo Coco Pescate Pescate Coco Pescate Disculpen, eh Muy bien Piano Blanco El sábado 9 y domingo 10 En el Teatro Alianza Muchísimas gracias Gracias a ustedes ¡Éxito! ¡Nos vamos a la pausa! ¡Nos vamos a la pausa!